¿Qué pedo mis vírgenes del YouTube? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Como dice el video, es un money making para el free to play pero quería que sea un money making que realmente valga la pena cuando eres un free to play porque normalmente eres free to play cuando comienzas a jugar. Si ya tienes dinero, bueno, hay muchos videos que ya les dicen cómo hacer money making en free to play que es el flipeo y todo el rollo. Entonces esto es lo que puedes hacer desde aquí nuestra alma mater que es así cuando salimos recién de la matriz del útero de la Tutorial Iceland llegamos aquí, a Luminder. Saluden a mi cuenta nueva que está en uno todo, bueno, en dos porque me metí unos flechazos. Chulada, vean que sexy estoy, carajo, me encanto y me amo. Fin, ámense todos, ámense todos como son. Bueno, vamos a ver cuatro métodos para hacer money making llegando aquí, pum, sin nada, no conozco a nadie, vamos a decirle hola. Bueno, al parecer no le parezco tan sexy como pensaba. Comencemos. Número uno, que es muy conocido y la verdad a nadie le va a importar porque eres nivel tres. Se van a ir al mundo de PvP. Vamos a ser como unos pepenadores. Vamos a agarrar cositas que la gente tire y ya, digo, si los matan no hay nada que perder, honestamente. Así que nos vamos al mundo 371 World Switcher y le decimos que sí. Vamos, no tenemos miedo. Llegamos aquí, como pueden ver está toda la banda aquí corriendo. Un bonus, un bonus track, pongámoslo así. Toda la banda que ven aquí corriendo. ¿Qué están haciendo? Están haciendo dinero llenando cubetas de agua. Nada más. Compran cubetas y llenan y te puedes ganar una lanilla. Si quieren hacerlo, háganlo. A mí no me gustó ese método. Bien, aquí lo que voy a hacer únicamente me voy a quitar mis poquitas flechas que tengo para no perderlas por si me matan. y nos vamos y vamos a buscar Adaman, Adaman, Adaman y es cuestión de esperar y tener un poquito de paciencia. Vayan viendo dónde van terminando las batallas. De hecho, cuando apenas salí del juego para grabar me llevé un loot de casi 10k. Bien, es el número uno. Carroneen. Para tener al menos como el primer el primer mierdita de dinerito que puedan conseguir. Para el segundo método vamos a hacer las Cow Heights. Este es como hicimos en el método pasado en el video pasado de las Dragon Heights de Dragon Leaders pueden hacer lo mismo pero con las Cow Heights eso es para pueden hacer el free to play desde el nivel 1 como estoy aquí y de todas formas tienen que entrenarse o sea, tienen que matar algo para subir de nivel así que si están saliendo o si ya tienen el dinero para hacerlo y tienen un ahorrillo por allá pues compren Cow Heights y váyanse al Cajari pueden comprar 13k de Cow Heights cada 4 horas así que pónganse a comprar y váyanse este método nos va a dar aproximadamente entre 60 y 70k la hora yo pues con mucha paciencia tengo que estar matando vacas pues no tengo dinero pobre pueden venir aquí y si me debo robar la lavanda que veo que son millonarios agarren todos sin miedo y a la verga soy un pobretón soy un pobre de mierda una vez que tengamos ya nuestras Heights vamos a ir a Al-Kahari como no hemos hecho ninguna cuesta nos van a pedir 10 moneditas para entrar y vamos a venir preparados con unas 30 moneditas así muy chéveras decir si Simón vamos para acá el buen Ellis nos va a cobrar una moneda por cada una de esas 27 monedas por loot vamos a hacer el Soft Leader no el Hard Leader porque honestamente nada más le ganas una moneda al líder pero inviertes 2 entonces estás perdiendo una moneda vamos a ver todas pum y la cambiamos 158 costaba el Cow Height y ganamos 185 bueno 184 vamos ganando 23 monedas por cada una esto nos da un total de si hacemos 200 si hacemos 200 cada 5 minutos aproximadamente que es el tiempo que tardamos en hacer 200 un ganante 60 y 70k la hora haciendo este método Free to Play pueden comprar muchas Cow Heights 13 mil para ser exactos y venir a hacer esto total tenemos un banco aquí abajito donde podemos estar caminando pam 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 y dándole para el método número 3 es con un poco de cocina pero para hacer este método me va a ayudar alguien muy especial que le encanta cocinar tanto en la vida real como en los videojuegos o en donde sea así es ella es Nickte del canal Las Aventuras de Nickte ahí cocinamos muchas cosas pásense les dejo el link en la descripción para que den una vueltecita y vean todo lo que hacemos entonces en este tercer método vamos a hacer pizzas pizza de Don Cangrejo es la mejor mejor pizza para ti para mí pizza pizza eso entonces que es el único requerimiento para este para este skill es ser nivel 35 en cocina aquí somos uno pero vamos a ser a 35 ahorita en un ratito y vamos a regresar unos momentos después ahora sí después de algunos minutos y unos cuantos shrimps y trouts que cociné hemos llegado a nivel 35 y vamos a hacer por fin la pizza de Don Cangrejo que es la mejor pizza que necesitamos para hacer nuestras deliciosas pizzas y vamos a ver cuánto se consume en un loot completo un loot son nueve pizzas ok porque tenemos que hacer tenemos que utilizar la pizza base la base de pizza los tomates y el queso cuánto estamos invirtiendo 2196 y vamos a ganarle pendejo no me comí el tomate que pendejo ay no 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 hagan eso no hagan eso amigos no hagan eso es usar ahora sí que conseguí un tomate más vamos a terminar de hacer las pizzas cuál es el problema pongámoslo así con las pizzas ahorita a este nivel que las pizzas se dejan de quemar a nivel 65 o sea estamos 30 niveles menos como pueden ver ya se quemó la primera hicimos quemar varias aún así aún así el porcentaje de que se vayan quemando es menor al que van a perder siempre van a tener profit con este tema de las pizzas y todo el mundo compra las pizzas para el pvp o para curarse o para todo curan muy bien curan 7 por bocado así que no hay bronca aún así invertimos me parece que en 1900 una onda así y estamos teniendo 2197 sigue siendo sigue siendo un buen profit para todo esto estoy ubicado en la cocina de aquí abajo en barroco para poder nada más salir correr al banco y regresar esta es una forma una buena forma de seguir haciendo dinero en el caso de que ya quieran comprar todos los ingredientes es el chiste pero si están iniciando pueden conseguir todos los ingredientes gratis y eso les voy a enseñar ahorita de no querer ver cómo conseguir todos los ingredientes gratis porque pues muchos ya saben qué pedo con esto solo adelanten hasta el minuto y nos vemos en el cuarto y último modo de hacer dinero ok excelente ahora qué vamos a hacer para conseguir todas las cosas para hacer una pizza desde cero para hacer pizza necesitamos algunos ingredientes potoflur y water o sea harina y agua para hacer la masa de la pizza tomate y queso esas cuatro cosas necesitamos para hacer una pizza supongamos que no lo tenemos sin embargo cuando salimos del Iceland venimos con un potoflur y un bucket el mío lo dejé en algún otro lado pero el potoflur lo van a encontrar aquí adentro de la cocina de Lumberditch en el castillo entonces qué es lo que pueden hacer viajar ocho veces más a otro mundo para conseguir otros ocho de estos tienen respawn y vuelven a salir son gratis gratis bueno y así saltan hasta conseguir nueve para ser como el primer stock de pizzas ya que consigan los nueve nos vamos a ir a la tienda de aquí arriba que si ya tienen algunas monedas igual le pueden invertir les voy a mostrar dónde lo pueden comprar y dónde lo pueden encontrar gratis aquí arriba va a estar este gallo y van a poder comprarle a él ya sea los pots pueden comprar cuatro y cinco en diferentes mundos y los buckets vamos a comprarle todos los buckets ustedes van a comprar nueve y para conseguir para conseguir la harina nos vamos a ir hasta la parte de arriba todo el norte en la parte de aquí nos vemos este iconito que es un molino ya que llegamos aquí abrimos abrimos esta onda de la de la granja y agarramos nueve de estos bueno en mi caso van a ser cuatro en puertas subimos lo que vamos a hacer es poner estas cosas ponemos uno venimos y jalamos la palanca aquí nos parece un y ya está trabajando y así lo van a hacer con las nueve una vez que terminamos vamos a bajar y vamos a usar nuestras fotos en esta cosita y listo lo siguiente lo siguiente que tenemos que hacer es ya conseguir el agua aquí marca que tenemos agua así que vamos a ir al norte vamos a ir para acá vamos a ir al sureste del mill del windmill agarramos nuestro cubo y llenamos lo único que tenemos que hacer ahora es combinar y decirle que queremos la pizza base va a crear las nueve en este caso bueno cuatro mías nueve de ustedes y con eso ya tenemos la pizza base aquí ya nos ahorramos es una vuelta pero aparte conocen el mundo ya nos ahorramos 150 gps y ahora donde están los tomates y el queso para eso tenemos que caminar a drainor village drainor village está aquí y nos vamos a meter aquí donde hacen los die las die el die trader ok así que caminemos y ya estando aquí tenemos un tomate en la mesa y un quechito en la mesa lo que tenemos que hacer es para acelerar el proceso lo mismo hacemos el hop del mundo así hasta conseguir los nueve y después pues ya se lo saben y estamos listos para cocinar y así nos salió gratis completamente gratis nuestro primer loot y con eso pueden comprar el siguiente loot y así comprar luego dos y así se la van llevando mejores lugares para hacer esto a mi parecer o el mejor lugar barroco tienen un banco aquí tienen la cocina acá y tienen el gran exchange acá para comprar y vender todo lo que lo que necesiten para este de las pizzas espero que les haya gustado vamos al cuarto y último método aquí en drainor vamos a ir a la drainor manor o sea aquí arriba para nuestro último método de money maker de pobres entramos vamos al segundo piso vamos a la puerta a la derecha nos vamos al oeste a esta puerta que está abierta y lo mejor de todo es que este este método que por cierto una mención honorífica para 3 i i i o 3 i t romano brother aclárame cómo es tu nick él me dio este este método yo no lo había escuchado no lo había visto en ninguna guía y ya lo he estado haciendo por varias varias horas y es que hay cero competencia no te vas a topar a nadie haciendo esto como por ejemplo con los mongroves que cada 15 minutos llenas un loot aquí probado cada 6 minutos llenas un loot completo y son 12900k entonces aquí nada más tienen que hacer el hop del mundo y no se preocupen así van a llenar su loot mi consejo para esto es agarren hagan 4 brincos y esperen el respawn en el quinto 4 brincos el respawn es de 40 segundos así que van a ser 4 brincos agarren el quinto esperen el respawn el sexto y otros 4 brincos y así se la llevan este para mi fue el mejor de todos porque literal no necesitas invertir absolutamente nada no necesitas moverte de ningún lugar y con este primer loot ya puedes hacer todo lo demás que te mostré antes está super cool no hay competencia la gente no lo está haciendo así que antes de que se rompa este método pruébenlo háganlo y con mucha paciencia van a ver que van a tener calculándole más o menos unos de 100 a 110k para ser exactos la hora ahí está el respawn y con esto me despido el cuarto el último el más fácil y sencillo pero el que me pareció más chido de los métodos para un free to play que está comenzando es este bueno yo me despido no sin antes decirles que recuerden darle manita arriba dejar su comentario activar la campanita para que sepan cuando subo nuevos videos y sobre todo sobre todo deja tu dislike si eres un hater y en la caja de comentarios ponme que video te gustaría que subiera con lo que te pueda ayudar para eso estoy nos vemos la próxima semana no